En este vídeo, solo vamos a repasar lo que hemos hablado hasta ahora en este módulo así que lo primero que vamos a hacer es reescribir cada polinomio en forma estándar. Por lo tanto, la forma estándar es de mayor a menor grado. Estás viendo cada término, parte variable, luego estamos clasificando por término y grado. Primero, pongámoslo en forma estándar así que esto tiene un grado de cero. No hay factores variables, dos factores variables, un factor variable, cinco factores variables. Así que vamos a ir del grado más grande al grado más pequeño, asegurándonos de que lleves contigo el signo del término. Bien, una vez que esté ahí vamos a clasificar por término y grado. Así que este grado, solo preocúpate de este primer trimestre aquí. Este término tiene un quinto grado, al que llamamos quíntico porque es de quinto grado, y luego tiene uno, dos, tres, cuatro. Así que no tenemos ningún nombre especial para nada por encima de tres, así que vamos a llamarlo polinomio. Se podría decir que es un polinomio quíntico con... Cuatro términos. Si quisiera ser un poco más específico, un segundo. Aquí tenemos un grado de cero, un grado de tres, así que vamos a poner ese tercer grado al frente, entonces nuestro grado cero, así que el tercer grado es cúbico, y luego tenemos uno, dos términos, así que... Es un binomio cúbico, oye, sumando y restando. Solo tenemos en cuenta que solo podemos combinar términos similares cuando estamos redondeando y restando. Así que solo podemos poner x al cuadrado con x al cuadrado, x con x, y con y, solo esos términos similares. Entonces, cuando agregas, estos paréntesis realmente no están haciendo nada. Es solo separar para mostrar que estás sumando este trinomio a este trinomio. Una vez que hayas identificado eso, puedes eliminar estos paréntesis y encontrar tus términos similares. Entonces, si estamos buscando nuestros términos similares aquí, puedo decir, oh, estoy buscando solo la parte variable. Tengo estas cinco de estas x al cuadrado. Estoy sumando tres x al cuadrado. Esos son términos similares. Tengo menos cuatro x y estoy restando tres x más. Tengo dos y restando cinco y luego estamos combinando esos términos similares. Así que cinco x al cuadrado más tres x al cuadrado. Tengo cinco de ellos. Voy a añadir tres más, tenemos un total de ocho. Siguen siendo x al cuadrado menos cuatro menos tres. Nos estamos volviendo más negativos. Eso es menos siete x dos menos cinco. Los signos opuestos restan. Por lo que cinco menos dos es tres. Tenemos más negativos que positivos. Así que terminamos aquí con este hermoso trinomio cuadrático uno, dos, tres. Una resta. Tenemos que ser un poco más cuidadosos porque este signo de resta aquí significa que estoy haciendo toda esa resta. Entonces, antes de eliminar esos paréntesis, distribuya ese negativo y obtendremos ocho x al cubo menos diez x más uno menos cuatro x al cuadrado más dos x menos seis. Bien, una vez que haya hecho eso, identifique sus términos similares y menos diez x y dos x y tengo uno y un menos seis aparte de eso ninguno. De esos son como términos. Así que todavía voy a ponerlo en forma estándar. Poner mi grado más alto primero. Ocho x al cubo menos cuatro x al cuadrado. No puedo hacer nada con esos. Así que solo voy a traerlos a lo largo de menos diez x más dos x menos ocho x y uno menos seis es menos cinco bien. Sumando y restando bastante sencillo. Queremos mantener nuestros términos similares juntos. Combínalos. Pon nuestra respuesta en forma estándar. Así que podríamos identificar que esto es un. Polinomio cúbico cuatro términos. Este es un trinomio cuadrático que utiliza ese buen vocabulario. Al multiplicar, queremos tener en cuenta todas nuestras reglas de exponentes, particularmente que cuando multiplicamos como bases, sumamos nuestros exponentes. Estamos viendo cuántos factores de esa variable tienes. También estamos utilizando la propiedad distributiva, por lo que lo que sea que estemos multiplicando, queremos asegurarnos de distribuir todo a todo. Entonces, si tengo un monomio multiplicado por un binomio, simplemente tomo este monomio y lo multiplico por ambos términos en mi binomio. Multiplica los coeficientes por los coeficientes, las variables por las variables. Por lo tanto, menos dos por cuatro es menos ocho. X al cuadrado por X, es decir, un total de tres factores de X. X por X por X. Menos dos por menos cinco es más diez. X al cuadrado por X elevado al tercero, es decir, dos, tres, cuatro, cinco factores de X. Y luego asegúrate de poner tu respuesta en forma estándar. Así que vamos a reescribir esto como diez X a la quinta menos ocho X a la tercera. Tenemos un pequeño y bonito binomio quíntico. Bien, binomio multiplicado por binomio. Tengo que tomar ambos términos del primero y distribuirlos a ambos términos en el segundo. ¿Lo haces en la dirección opuesta? Está totalmente bien. Siempre y cuando distribuyas todo a todo. Así que tenemos tres X por X es tres X al cuadrado, tres X por dos es seis X, menos uno por X es menos X, menos uno por dos es menos dos. Combina los términos semejantes y obtenemos tres X al cuadrado más cinco X menos dos. Bonito trinomio cuadrático allí. Oye, ten mucho cuidado cuando estés cuadrando cosas que recuerdes lo que significa cuadrar, ¿verdad? Un binomio multiplicado por sí mismo. No se puede distribuir la multiplicación. O, perdón exponente sobre la suma no son operaciones adyacentes. Así que distribuye todo a todo. Tal vez recuerdes que también hay un patrón aquí en el que terminamos con X por X, que es X al cuadrado más seis X más seis X. Obtengo dos de esas cosas y luego más la última cosa al cuadrado. Así que vamos a terminar con X. Al cuadrado más doce X más treinta y seis. Esto es lo que terminas con la primera cosa al cuadrado más dos de las cosas multiplicadas más la segunda cosa al cuadrado. Es ese trinomio cuadrado perfecto. Bien, aquí también deberíamos terminar con un trinomio cuadrado perfecto. Siempre podemos multiplicar todo por todo también. Segunda al cubo por segunda al cubo. Dos por dos es cuatro. A al cubo por A al cubo es A a la sexta. Segunda al cubo por menos tres B es menos seis A al cubo B y luego tenemos otro de esos menos seis A al cubo B y luego menos tres B por menos tres B es positivo. Nueve B al cuadrado combina esos términos medios son como términos obtenemos cuatro A elevado a la sexta menos. Doce a la tercera B más nueve B al cuadrado todavía está en esta forma aquí. Justo nosotros. Solo tenemos un menos allí. Esto sigue siendo lo primero que se cuadra. Dos al cubo al cuadrado es cuatro A a la sexta. Dos por dos A al cubo por tres B es menos doce. A B al cubo y tres B al cuadrado es nueve B al cuadrado. De acuerdo, este también puede resultarle familiar. Esto dice los mismos términos en su binomio, pero signos opuestos. Cuando multiplicamos estos entre sí, terminamos con algo genial que sucede, que 4X por 4X es 16X al cuadrado y vamos a obtener menos 20X más 20X, esto sucederá en todos estos. Estos se cancelan y terminamos con 16X al cuadrado menos 25. Así que lo primero al cuadrado menos lo segundo al cuadrado. Oye, están sucediendo muchas cosas aquí. No olvides que tu orden de operaciones sigue funcionando de la misma manera que ellos. Así que vamos a empezar. Hay algo que pueda hacer aquí dentro. No hay. Entonces nos movemos afuera y decimos. Está bien. Este menos 7. Asegúrate de traer el negativo con tengo que distribuir a todo lo que hay. Puedes distribuir la multiplicación sobre la suma y la resta. Eso está totalmente bien. Así que la multiplicación va a venir antes de la suma y la resta. Así que obtenemos menos. 21X más 14X al cuadrado más 5X una vez que hemos distribuido. Hemos hecho nuestra multiplicación. Ahora vamos a ver la suma y la resta. Porque esa es nuestra siguiente cosa más poderosa. Así que tenemos términos como ahí. Voy a poner mi 14X al cuadrado primero porque ese es mi grado negativo más alto. 21X más 5X va a ser menos 16X y luego más S4 terminamos con ese trinomio cuadrático una vez que hacemos toda nuestra simplificación. Está bien. Así que eso es todo lo que tengo para ti por hoy. Muchas gracias por mirar. Gracias por ver el video.